Pepe no está, ¿no? Vamos a hablar de algo, ahora que Pepe no está Algo anda mal ¡Ah, ñoñi! Está bien rico ¿Ustedes vieron el c***o de ñoñi? Eso no me lo esperaba Ya lo que no es, ya está aquí, baby No, no, pero yo sé que ya no está en la radio Este respeto se va En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Oye, oye! El cabrón primo mío me cogió a la radio ¡Echa pa' allá, cabrón! ¡Dale! ¡Echa pa' allá! ¡Ay, acá! Le vamos a cambiar el color al canal ¿Qué vas a gustar, cabrón? ¿Qué por ti? ¿Tú eres mecánico? Estoy cambiándole el color al canal Puerco esta, a ver si los cuerdos me pillan hoy ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá, cabrón, cabrón! ¡Era, dime, Kike! Quiero ponerlo negro Y chinita Por lo, por lo, el que tú quieras, dale Mira, escúchame, vamos a lanzar un juego Por los dos colores como tú quieras, yo voy a mirar pa' allá Y me avisa ¿Dónde está la jefa? ¡Hola, Seba! ¿Estás bien, mi amor? Ay, algo así ¿Qué tienes? Dame un abracito, bebé ¡Nos van, qué galán! Te lo prometo que este es el mejor abrazo que yo he tenido en toda mi vida Y de verdad, te voy a decir un secretito Me encantaría ser tu novio algún día Ay, sí Como si estas cosas pasaran Ay, conchita chico de tu vida Ay, sí, con mi pipí ¿Tú sabes que si tú le hablas así, mi pipí se para? Este, se fue Vamos Para que votes, para que votes a los pretendientes de Ñoñi Aquí está el pretendiente de ella, aquí, picadito Flaco, flaco Ah, es flaco Es chotora es macho Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Nos vemos, huele bichos Nos vemos, huele bichos Oye, cabrón, a la pendeja, hija Tú no has visto nada Vamos para el Yahoo, vamos para el Yahoo, gente Vamos para el Yahoo, que nadie va a visitar estos caballos, gente Cabrón, esto coge más cura Esto coge más cura KX Le mete, le mete Más o menos, báte Mátele, chambón Métale 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 ¡Como estemos en cabón y puñetas! ¡Eh! Mera el cuello, mera el cuello, mera el cuello Mera el cuello, el caballo Es el diablo, esto es un venado, cabrón Acomoden los carros Cabrón Cabrón, vámonos la fogo con caballo Ok Y brinca, brinca eso o no Esa es una excelente pregunta Síguelo, síguelo Síguelo, esos bajitos ahí, tío Confía en mí Síguelo, síguelo No, tacho, nos vamos a caer ahí ¡Ah! 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 ¡Eso tuvo que doler! ¡Ay, me quedé pegado, tío! Cabrón Caball Por favor Ya, que vaya al cielo con cuidado Que vaya al cielo Que llegue bien Que no pase nada Caballito, yo la gran puta La pase bien junto a él Un poco, ¿me entiendes? Pocos minutos que estuve con él Pero nada, papá Dios No lo quise hacer ¿Me entiendes? Ok Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella! ¡Nos caemos! ¡Ella! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Ella! ¡Ella está fuerte! ¡Mamabicho! 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 ¡Bájate cabrón! ¡Gale! ¡Ella ahí está! Hey yo, what the fu** Buenas tardes Estamos practicando Estamos practicando Porque si acaso compramos dos caballos A aprender a jinetear Ayaja Eso se me pegó en el culo tío Por tu culpa puñeta Vamos a despegarle el sillón Vamos a despegarle el sillón Vamos a ir al hospital Dos mil años más tarde Ayuda Se me pegó la silla en el culo Estaba cogiendo caballo Y se me pegó la silla en el culo Ay No se que carajo pasa Yo creo que se me quedó pegado Algo se desgitió Voy a jabarte la sillón Trata a ver Eso obligado se le pegó en la piel ¿Qué podemos hacer con esta situación? Eso es fácil Vamos a mocharle la sillón No, no se No sería mejor llamarlo bombero La cola Yo sé lo que está pasando doctor En el pipí La manera que yo sugiero Es que le corten el pipí Y así se puede despegar de la silla Que si? Dicen que después de esa operación Tiene que me dar centavos Pero... Lo puse con calma ¿Dónde es la salida? A mi no me van a operar El bicho me van a operar El bicho Cuenta y seis Mira... Mira cabrón A mi no me van a operar del culo Cabrón Ay... Que nadie te va a operar Queda para esta ahí cabrón Un carajo A mi no me van a operar del culo Cabrón Tranquilo para esta de ahí bro Mira mamabicho Puedo andar al frente, puedo andar al frente Puñeta Juego Ay puñeta Ay puñeta se paró esa ahí Se paró esa ahí, me jodí Dale policho Rápido, puñala Yo lo voy a tumbar, cabrón Y tú lo coges Ya lo operaron en una bola, imagínate el culo Ay, me tomo el caballo Abajo 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 Ay, carajo Suéltame Suéltame De la radio De la radio De la radio ¿Dónde están? Oh Hola ¿Qué tú querés? A la verga Es un Power Rangers Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo Así sale el pipi mío por el zíper Es serio, es serio Es serio, es serio Para que la verdad Para que estés aquí echándole gaso a mí Nada Deja que Sabes que Chavo, chavo Me cago en la Jatón, cabrón Me cago en la Es lo mismo que te lo digo un buen De hecho, es que te lo diga yo ¿Verdad? Vamos que Cállate Esta pregunta sería ¿Noñe estás yendo allí? Yo creo que sí Bueno ¿Te gusta? Se me llega, ¿verdad? No te voy a mentir Ya no me gusta Porque tú llegaste Y no me abrazaste Pero si yo vine aquí Te hablé Y tú me ignoraste ¿Le puedes preguntar a cualquiera aquí? Verdad, verdad, verdad Pues no es mi problema Oh, sí Con actitud Bueno, pero Es mi problema Que me estés ignorando Eso no es mi problema Yo te di cariño A mí no me estés jodiendo En el día de hoy A mí no, Aba No, no, no Un abrazo como quieras No, no, no No me estés jodiendo Que yo vine a hablarte Y tú me ignoraste No, yo A nada Yo estaba en mente arriba A nada Nada de eso ¿No me vas a dar un abrazo entonces? Sí, puñetas Que no me puedo mover Que niño Dime dónde tú estabas metido Dime Seba Mira, escúchame ¿Dónde tú estabas metido? Por ahí andaba Ah, por ahí andaba Cuidadito, oíste, güero Qué clageteta Ya, no, estás bien cómodo, ¿eh? Qué clageteta Pegaron pegados como los perros Este, ¿me puedes asustar? Cuán dedita es, o sea, que dedita está Eh, bebo Pero bellaquito Ok, bellaquito ¿Eso está? ¿Eso está? ¿Eso está? Eh, saludándola Chico, qué bellaquito ¿De qué? ¿Es un chico serio? Para la mamá Te voy a picar el pipí ese Te voy a picar la mano a ti, cabrón Cuidadito Me tiene alto Lo que pasa es que no Te voy a picar ese casco que tiene No, tú sí que tienes pelo Tú sí que tienes pelo Sí, tú tienes boca para mamar Y no te digo nada, pendejo Huele, bicho Yo desde que nací Por ejemplo, yo me introduzco los pipí Espera, bichote Espera, dime ¿Qué color es tu pelo atrás? Pacho verde, verdemonte ¿Pero eso es limo? Sí, este es limo, mera, el de la peluca Peluca te dijo que tú pareces un pitbull ¿Cuál fue? Peluca dijo que tú pareces un pitbull ¿Y ese pitbull, bichote? Claro, qué pitbull es, qué carajo soy yo Huele, bicho, Sebastián Ay, es que estoy bien drogo ¿Este pitbull de qué es? Esa es la receta que tú me diste Papi, tú no te melas con esta gente Mira cómo vas a ser Mira cómo vas a ser ¿Qué fue esta gente? ¿Qué fue esta gente? Mira, me lo pusieron bravo Me lo pusieron bravo Cabrón Seba, ¿qué te pasa? Me dijeron pitbull No, papi, tú no eres ningún pitbull ¿Verdad que no? No, no, tú no eres nadie Bueno, mira, Seba Por eso ahorita va a ignorarte, mi amor Sí, qué rico Eh, Seba Seba, muero Ajá, me la estás pegando No te la estoy pegando, chica Qué rico son los abrazos, adiós Los abrazos a ti no te gustan Mira, qué mentiroso Ahí, yo no te la estoy pegando Además en la vida yo te la pegaría Más te vale Más te vale Mira, para que tú veas Vamos a darle un beso de tres, dale No, no, de tres nada No, no, pero era vacilando A ver qué tú decías A ver si... ¿Entiendes? No Te voy a pasar las quilos Mira, ¿tú me puedes dar tu número telefónico? Esto tú cobra también No, yo te lo doy Cuando necesite una doctora Aquí estoy Ok, eso está delicioso Dime tu nombre, mi amor Este, Sebastián Ramos Ahí tiene Pasa para acá, para el Free Fire A ver Ahí tiene Te doy una foto chulo Voy a enviar a tu mujer ¿A quién? ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! Cabrón, eh ¿Qué cabrón, eh? ¡Puñeta! Mira, bichote, sabe Se fue asustado ¡Bichote, cabrón! ¡Bichote, cabrón! ¡Bichote, cabrón! ¡Bichote! ¡Huele bicho! ¡Se va pa'l caserío A decírselo a ñoñi! ¡Cabrón! ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡No se ha cabrón! ¡Puñeta! ¡Puñeta! Mira, Seba Dime, mi amor Aquí entró un tipo y se llevó tu canal ¿Pero qué tipo? Yo no sé, un tipo marrero Él dijo, este es el canal de Seba Y yo, sí Ah, espérate, que él me lo prestó Y se lo llevó Seba, estoy persiguiendo tu canal, Seba ¿Dónde está? Dime dónde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde Seba, por el 067 ¿Y qué es esto ahora? Que fui yo la que te lo robé y te lo traje para acá ¿Y esta cosa? ¿Y esta rosa? ¿Para ti? La corté de ahí ¿Y tú me lo estás regalando, ¿no? Sí, es una rosa para que me disculpe ¿Y este es el momento del beso en la boca o no? No, no, no ¿Sí? ¿Verdad que este es el momento en las películas? Sí, esto es como cuando Chuex salvó a Fiona Ajá, es lo mismo, es lo mismo Sí, porque acuérdate que yo no estaba esperando con flores a Chuex No, cállate, no aporte En la boca, quítate eso, dale No, en el cachete, Seba Como haga algo indebido, vamos a tener problemas ¡Puñeta! ¡Te amo, Dios mío, te amo! ¡Esa joya es mía pa' siempre, puñeta, es mía pa' siempre! ¡Bello, el amor, bello! ¡Bello, el amor, bello! ¡Teriedad, teriedad, que estoy a bochornado! ¡Teriedad! ¡Puñeta! ¿Por qué te he hecho el noun? ¡Ah, tu besito! No, me lo robaste y eso no se vale ¿Esto te vale a ti? ¿Esto te vale a ti? ¿Y vamos a tener hijos? ¡Oh! ¡Oh! Sí, porque eso ya es lo próximo, el sexo ¡Oh! ¡Oh, sí! Sí, ¿eh? ¡Es coito, es coito! ¿Y a ti qué te pasa? Yo, yo, que estoy caminando porque se me pinchó una bola y yo creo que fue el zipper del maúl ¡Ay, padre! Tienes que tener cuidado Eso pasa, eso pasa, eso se llama torsión testicular Eso me lo enseñaron ya Ok ¿A ti no te pasa eso? No ¿No se te pinchan las bolas? ¿El que tú usas entonces? ¿Pero es que soy mujer? ¿Tú no tienes bolas? No Ah, porque, venga, porque mi madre se lo explica ¿Cómo que las mujeres no tienen bolas? Ella me dijo que no tenía bolas No, no, no tiene bolas ¿Cómo que no? No ¿Pero pipí si no? Un poco Déjame pintar algo Esto fue lo que mami me había dicho una vez de que las mujeres tenían tostón o algo así Una pregunta, ¿ustedes orinan por el bacalao? Sí ¡Ah! Ya sé, sí, esta es la jaja del nacimiento Te llamas Y el próximo El mío es Kaliors ¿El Kaliors? ¿Cómo fue Kaliors? Kaliors Ah, Kaliors No, no, Kaliors Mira, mira, yo no tengo... Yo no tengo que ofender pero yo no entiendo nada ¿Cómo se llama? Me llaman Kaliors Kaliors Ah, casi Ya te voy a decir Kali ¡Ay! ¡Maldita del demonio! Venga, ahora, venga, ahora Cabrón, ¿pero quiénes son esas? No sé, dale, está de gratis ¡Invítame, cabrón! ¡Kaliors! ¡Ven aquí, invítame! ¡Hasta el loco! ¡Saludos! ¡Las pelijos! ¡Hasta soltera! ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí! ¡Métele, métele, métele! ¿Puedo pelear también? ¡Sí, sí, sí! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Que? ¿Qué? ¡Así es, puñeta! ¡Así es! ¡Guay, es que, eh! ¡Ahí es, puñeta! ¡Toma como los pejitos, hija! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡AH! ¡Cabrón, la cabeza! ¡Ay, cabrón, la cabeza! ¡Eperate! ¡Ay, puñeta! No, tranquilo, tranquilo No, cabrón, vámonos, que se muera, Nelly Dale, llévate, llévate al cabrón ese Quiero pelear Mele, bicho ¿Qué carajo le pasó a tu pelo? Ese es machete Ese es machete, le pusimos así porque es que le hicieron que se corta machete Lo que pasa es que los barberos de San Sebastián no están muy cabrones que te lo digan Ese es fey de atrás de la televisión con Sharpie, cabrón Prometido ¿Me puedo desnudar aquí adentro? No me ha dicho nada, yo no sé qué estás hablando Yo escuché algo ¿No escuchaste nada? No sé si está bien finita que dijo algo, pero no sé No fui yo, no fui yo, yo creo que fue esa la mujer tuya Mujer mía ¿Y esta? Mi compañero ¿Qué? Él es mi compañero Ay, mira Diablo, esto fue bien triste Me dio de p*** a mí y yo estoy afuera del carro Tú cállate la boca, p***, con pelo, hijo de p*** Matajeros de vuelo 7, 4.7.8, por favor, con destino hacia caño perico Por favor, toman los controles de cinturón de seguridad Por favor, ver a ver que han callado en lo que esta les pegue Por favor, no utilizar los móviles, los datos móviles de 4 o 5G Por favor, porque pueden hacer interferencia en la base muscular Mi copiloto va a hablar Dale ¡Pero nos podemos ir a que ve! ¡Ay, mamabicho! ¡Mamabicho! ¡Ay, mamabicho! ¡Ay, mamabicho! Perdón, no lo vuelvo a hacer, se lo juro por lo que ustedes quieran ¡Ay, ajá! ¡Ehhh! 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 ¡Sin goma! ¡Waah! 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 ¡Mamabicho! ¡Que ha dejo de esto! ¡Vamos a morir en verdad! Bueno, 7, 4.7, estamos llegando al destino, por favor, le va a producir su seguridad ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Aplaudan! ¡Llegamos! ¡Aplaudan! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue ese pilotaje? Fue muy bueno, pero tenía miedo Bueno, es un poquito de sabrosura ¡Ay! ¡Ay, mamabicho! ¡Ay, mamabicho! ¡Ay, mamabicho! ¡Eh! ¡Sin goma! ¡Waah! 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 ¡Qué buen servicio! Papi, ojibichota aquí, papi, que te acu... ¡Motora, cabrón! ¡Se cayó, cabrón! ¡Se cayó, cabrón! ¡Sí! ¡Ay, sí, cabrón! Mira, escúchame, ¿cuándo te dan la placa? ¡Ah! ¡Jodiendo, jodiendo, jodiendo! ¡Perdón! ¡Cuando te lo metan a ti bien rico, cabrón! ¡Jodiendo! ¡Jodiendo! ¡Perdóname! ¡Aquí no hay miedo! ¡Los bichos! ¡Motora! ¡Los cabrón es aquí! ¡Ah, qué pendejo! Mira, se puso a doblar... ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Vamos, lo siento! ¡Vamos! ¡Mansajeros de vuelo 7, 4.7 con destino a Polorico! por favor jajaja jaja bueno ay cabron se jodio quien fue ese que se cayo nada regresa cabron que regresa de que cabron da la vuelta tenemos que ir a buscar una saca las ruedas saca las ruedas las ruedas las ruedas llegamos que ya llegamos bien un avión de agua llegamos tu no has visto nada vamos a guardar las cosas que cogemos de allá y para donde tienes por los cantores ay cabron le ganó el subaro diablo el subaro a ver a ver que paso por la pena ha valido cada maldito segundo a permiso traten de no acelerar la guagua mucho que los gases estamos en un lugar cerrado gracias jajaja jajaja buenas tardes buenas tardes buenas tardes traten de no acelerar mucho la guagua que estamos en un lugar cerrado y jode los combustibles de los pulmones jajaja de verdad a mi la vida no me estas tratando como se supone no yo quisiera que la vida a mi me 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 diera mas me entiendes yo me siento muy triste ultimamente ultimamente yo no me estoy sintiendo comodo me estoy sintiendo bien triste de verdad de verdad de verdad te voy a ser bien honesto yo yo necesito ya que tu te dejes oler ese totim de verdad no viste es que cabron es que esto no se puede asi me voy pa el carajo de verdad dame mi motora esto no se puede asi yo siempre te trato bien y no me estas dejando olerlo esa mami chula esta rica jica es lo de esta te lo digo yo no tengo miedo mami chula usted lo que esta es jica y la llevo viendo desde la cancha para que mentirte por ahí viene ñuñi y ya que ñuñi no me quiere yo creo que la flecha acaba de caer design son te couro en el este cabro es mas labioso te lo prometo asi me dijiste Всё hace un mes atrás si pero hace un mes tu no tenia esa esteta jajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajaja jambie eso jambie jendie me pinchó el pie la motora hija de puta esta cabrón es como a usted no le ha pasado que se pasan la silla gaming por los 5 dedos algo así me pasa se caga uno en la copa y el dolor esta dura como por 30 minutos ¿qué diste huele bicho? eh te no te rías que me sigo riendo y no se por qué cabrón yo creo que yo sé oíste parece una poquilla presión este hijo de puta a bichuelas tiernas era suegro ya que diga Pepe no le digas nada eh que carajo cabrón te iba a cobrar la gata así mentira llanto yo estoy viajando contigo mira llanto y ese bultito que tu tienes ahí que bultito? ábrelo ábrelo eh mira mira huele a campo dios mío a cobre cobre bichuelas no sabes como dijiste uy 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 escuchaste lo que dijo ella ¿cómo? ¿cómo que ahorita? ¿tú escuchaste lo que dijo él y no fui yo? ¿qué él te dijo ahorita? que él está el olio en mi estaba albuceando papi estaba albuceando y yo lo olí ahí un bb ¿quién entonces? ¿quién entonces? ¿quién entonces? ancho yo creo que uuuh veee se jodió se jodió porque yo no olí ahí pero que huevue puta Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Quería ordenarte 50 bobates y 50 cositos Carajo de qué? Tú no vas a pagar De ría ahora Pepe dijo que me iba a pagar No, pero está bien Eso es para todo el curio Eso es para llevar para el apartamento Diablo, pero Te va a quejar Si sumas el 50 más Se lo lleva ahora Qué cabrón pido 50 más ¿Qué dijiste? A él, a él, pásaselo a él A él no me queda No me di acuerdo, huele bicho Dame algo de comer Algo que a ti te guste No mira eso, Seba No sabe Es verdad, es verdad Esa huele bicho Este, este Hello Mi amor Dime, Seba Me estabas llamando Sí, te estaba llamando Sí, ¿dónde tú estabas metida? Estoy en el caso Esperando por ti En el caso estábamos nosotros Y tú no estabas allí ¿Tú te estás viendo como macho? Mira, Sebastián Es de verdad Yo no estoy relajando Porque nosotros estábamos allí Y tú no estabas allí Y yo quiero saber Tú no eres mi marido No me importa, pero tú Me acabas de colgar, hija de puta Tú me acabas de colgar Más vale que coja el teléfono ¿Qué pasó, papi? Espérate Hello Dime, Seba Tú me acabas de colgar Sí, mi amor ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo No me importa Tú tienes que hablar conmigo Porque yo ando con tu padre Mira, Sebastián Ramos Tú me no me grites A mí no me estés gritando así Tú me vas a escuchar Nosotros estábamos en el caserío Y tú no estabas allí Tú te estás viendo como un macho Bájale la voz, mi hija Papi, se está viendo como un macho Tú quieres que yo le baje la voz Se llama para los ejiques Allá tú, brega entonces ¿Cómo? No te voy a decir un carajo Se la claven Que se la claven La preñen Dile, dile lo de Pablo ¿Quién es Pablo? Dile lo de Pablo ¿Quién es Pablo? Ahora te hija ¡Puta! Te van a preñar Te van a preñar Te van a preñar Y yo no quiero Adiós, adiós, adiós Bye, bye No quiero hablar contigo Cuando me estás tirando Esa nena está que llena ya ¡Peluca! Dímelo Deja de estar guiando Drogao ¡Peluca! Tacho, me metí Una ladera Papi Y estoy Está guiando bien ¡Peluca! Soltaron a Tarzan Del Del De los CREA ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Ay! Escucha, tiro, tiro Escucha Cabrón, espérate, espérate Esto no es chiste ¡Peluca! Sí, sí A ver, te lo vas a entender Ya tú, ¿verdad? Tarzan, ¿cómo te encuentras En el día de hoy? Espera Peluca, no entendí Un carajo Estamos en drogao ¿Para dónde vamos? No sé Yo acabo de despertarme Y yo voy a dar la... Mira aquel Mira aquel Mira aquel ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tiene pistola? ¡Allá, allá! Peluca, mano izquierda ¡Peluca, nos jodimos! ¡Ay, peluca, cabrón! Eso estuvo cerca ¡Peluca, mamabicho! ¡Mataron a este, peluca! ¡Peluca, lo mataron! ¡Cabrón, atrás de nosotros, cabrón! Espera, despégate Despégate de nosotros, cabrón ¿Estás bien o estás sufriendo? Ay, carajo ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás bien o estás sufriendo? ¡Que ponte la pregunta! No, Tarzan, cállate Tarzan, cállate No entiendo nada Ay, que acabo de pasar Estás sufriendo Estás bien Respóndeme Estoy sufriendo Está bien Yo te lo quito ¡Vámonos, ya no sufre! ¡Ya no sufre! ¡Nos fuimos! ¡Esto está caliente! ¡Vámonos, peluca! ¡Arró! ¡Dime! ¿Qué está pasando? ¡Dime, héroe! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, los extrañé, hijo de...! ¡Qué culo! ¡Ey, ay, al! ¿Quién es esta muchacha? ¿Esa? Esa que cayó, jeventa, no la quiero No sé si os dicen que estamos ready Que no se van a meter, no han dicho cuándo ¡Cabrón, sal! ¡Se jodió! ¡Cabrón! ¡Le acabo de meter a este! ¡No jodines! ¡Estás bien! ¡Qué nada que tú hiciste! ¡Ya se nos fue fuego! ¡Pelón! ¡Dime luego, Oesky! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Uy, uy, uy! ¡Luigi! ¡Luigi, Luigi! ¡El culo, Luigi! ¡El culo! ¡Ya me voy a dar mi abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Peluca! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Pare bicho! ¡Yonyi, mami! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Ruega, ruega! ¡Ruega con la coche flea esa que anda por ahí! ¡Sigue con el flaco, lambe bicho ese que te deja de vacaciones! ¡Me voy a callar la boca! ¡Porque el peto el mamabicho ese! ¡Ahora, no, pendejo! ¡Yo estoy aquí, oíste! ¡Se joda! ¡Te lo digo de nuevo, muere bicho! ¡No me vuelvas a ver con la motora! Mira, mi amor, voy a hacer la bolsita y después nos vamos a darle una vuelta ¿Y nos vamos tú y yo hasta el final del mundo? Sí Está bien, mi amor, no te preocupes Ya sé que es cerrada la boda ¡Esto me está gustando! ¡Uy, flaco, es un pelabicho! ¡La grúa, cabrón, la grúa! ¡Para, está que inscribirte! ¡Panabicho! ¡Y ahora, hasta que acaba de... ¡Mamabicho! ¡Papilo mío! ¡Golpe, si te quita, no te desgolpe, bicho! ¡Escuchame! ¡Dime! ¡La grúa no te baje, oíste! ¡Porque si te baja, mira! ¡Puap! ¡Y se jode tú! ¡Huele, bicho! ¡Si te quita un carajo, huele, bicho! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa guagua no me está siguiendo o sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Esa guagua me está siguiendo, hijo de... ¡Ay, mamabicho! ¡Ay, mamabicho! ¡Mamabicho! ¡Eh, muchachos! Hola, Seba. ¡Me estaba siguiendo una guagua ahora mismo! ¡Qué! Me entraron a tiro, digo, no, son malos disparando. ¿Pero qué? ¿Una pico blanca? La que nos siguió a los dos cuando yo me paré que me fui detrás de ti. ¿Una pico blanca? Eso es como una Ford F750. ¡Blanca! Sí, cabrón, si era la que nos siguió, no ves que cuando tú me diste la patada, yo me traté de levantar. ¿Te entró a tiro, de verdad? Hola, tranquila. Sí, pero son más... Esto es muy joven para coger eso. No, no estoy cogiendo, eso no es mío. Ah, te vas a montar. ¿Con el tuyo? No, no, la estoy viendo porque... Yo soy... Yo soy fanático. Sí, sí, es mía, sí, es mía, está bien. Es tú ya. Sí, es mía, es mía. Qué cuantos años tú tienes. Sí. Sí, pero... Mira, 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 acá entre nosotros. ¿Qué? Cuando tú te montas, te pinchas las bolitas, ¿verdad? Me están... Sí, pero a mí ya me la operaron porque... Por estar montado en esa me dieron torsión testicular. Qué jodiste. ¿Vamos para el cementerio? Sí, sí, voy para arriba. Me jodí. Me jodí. ¿Vamos para el cementerio? Me jodí. Voy a ir atrás. Mira qué cabrón. Se sube, hijo de puta. Lo veo, lo veo, lo tengo aquí. Lo tengo aquí de frente. ¿Dónde está aquí de frente? Por la tienda de ropa, por la tienda de ropa, por la tienda de ropa. ¿Y ya ves? No, no, papi, no, no. Por acá arriba. Por la del buggy, por la del buggy. Vamos a entrar. Va subiendo para el expreso, para arriba, el expreso para arriba. ¡Puñeca, me caí del mapa, hijo de puta! ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo? Yo no puedo tirar. Yo, what the fuck? Me estoy dando a tiro, ayuden. Ay, cabrón, estoy desmayado. Estaba desmayado. Estoy desmayándome. Ayúdame. Me estoy desmayando, puñeta. Me estoy desmayando en la cárcel. Ayúdame, me estoy desmayando. Seba, Seba, yo estoy en la montaña, Seba, estoy en la montaña. Vente para acá, para la montaña. ¡Me estoy desmayando! ¡Me estoy desmayando! ¿Ustedes me ven? ¡Estoy bien! ¡Me he bebido un limón, por fin! Yo estoy sin camisa, con pantalón rojo. Toma. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Cabrón, que me pasaste por encima ahorita. No, de verdad. Es algo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? Vale, bicho. Mirá, Seba, ni que el flaco te iba a ir ni para ir. Se joda. ¿Será para que ella se lo meta a él? ¿Para que no se lo mete? ¡Pendejo! Obligado, obligado. Ella tiene tronco, ella tiene tronco. Choqué con... ¿Qué tú quieres que hacer, Seba? Con la divina creanza. Yo no sé qué carajo choqué aquí. Yo no sé con qué carajo, yo creo que yo aplasté una ardilla o algo. Madre, pero esa ardilla era como de hierro, oíste. ¡Mira, chamaquita! ¡Vete a bañar, que te apetece de totin! Madre. ¿Es tu madre? Sí. Uy, yo sabía. Un gespeto, ¿no? Obvio, siempre. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Este... Yo sabía que era tu mamá, por eso yo vine a hablarle a las dos. O sí, tú sabes, tú siempre sabes todo, ¿no? Sí. ¿Esa es tu mamá, entonces? Ajá. Ay, yo que necesito una mamá. ¿Que tú necesitas una mamá? Ay, sí. Pero, ¿y tu mamá? No, te estoy diciendo, no tengo. ¿Pero qué le pasa a ella? Cuéntame. Oye, dejó de chupar. Este, no, que está preso. Ok, fíjate. ¿A dónde tú vas, que estabas caminando afuera? No, papi, voy a esperar aquí a alguien. Estás bellaco, ¿eh? Estás esperando una putita por ahí, ¿eh? Ojalá, papi, ojalá. Qué pobre, pobrecito. Pues allí, yo te tengo una. Ey, ¿cómo se llama? Jaúl. Raúl, no, papi, yo no soy de eso, papi. Cuál es el cate. ¿Y ese catón? ¿De qué? ¿Y ese jajallero? No sé, entramos a cantar. A joder, no lo. ¿Vale? Esquima es esquima, Goki, esquima me esquima. Qué lindo este neníjito. Hola, niño, ¿cómo estás? Bien. Qué lindo. A venderlo. Al carajo. Al carajo el niño este. Cállate la boca, no llore, hijo de puta. Se llevó el chamaquito, se llevó el chamaquito. No llore, hijo de la gran puta. Qué cabrón está alrededor. Está llorando, cállate la boca, hijo de la gran puta. Cállate la boca, cabrón. Cállate la boca, niño, cabrón. Me tiene sudando, cabrón. Ya, cabrón, el chamaquito corre con cojones. Cállate la boca, cabrón. Cállate la boca, me cansé yo primero. No se acerquen, no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen. Cuidado, que no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen. No se acerquen. Baja el nene. ¿De quién caro este niño? ¿De quién puñeta este niño? Acérquese. ¿De quién es este niño? ¿Es tuyo? Es mío, es mío. ¿Cómo se llama el niño? Yetziel. ¿Y el pai dónde está? Es el pai durmiendo. ¿Y un niño bueno? Sí, es un niño bueno. ¿Y por qué yo no le he visto por aquí? Porque ahora fue que lo traje de viaje. Bueno, pues lo suelta entonces, ¿no? Sí, pero no ya, pero no ya, no ya, no ya, no, no, no. ¡Machito madre! Me dijo que lo soltara, ¿no? Pero... No te crees. ¡Buenas! Te jodió Pepe también. ¡Aló! ¿Qué le pasó a Pepe? Se cayó de un techo. Yo dejé caer el nene bien alto. Me voy por atrás porque me van a matar. ¿Eres tu novio? Sí. Está bello ese cabrón. Gracias, mi rey. Está bello, bello, bello. Estoy hermoso, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios que yo estaba mintiendo, pero está feo con cojones. Mira que no está cabrón. Diablo, cabrón. Tú eres un demon. Mira, mira, todavía no para, no para. La madre del ender, cabrón, que tú tienes un motor en el lago mal fronte, cabrón. Cabrón, no paraba. No, cabrón. Ese cabrón tiene un motorcito al frente, ¿viste? Dos por dos. Dijo de puta. Espera, dime, Jibara. Pape, esa es Indie Flow, ¿viste? ¿Indie? ¡Era Indie Flow! ¿Dime, flaco? Dime. ¿Has hablado? ¿Canto el puerto? Es que no le escucho. ¿Cómo no me escucha con la boqueta que tengo? Sí, cachulo. Le voy a jaspar uno. ¿Tú no me escuchas, hija puta? Espera, ¿qué está diciendo él que se están riendo? ¿Tú no le escuchas? No, no le escucho. A ver, mira, me voy para allá atrás y enjuágate los oídos, ¿viste? A ver si me escuchas ahora. Tenía un momentín. Adiós. ¿A ti te pagan por ser un bellaco? ¿Qué te va a jasparo, huele bicho? Jasparo, huele bicho. No, huele bicho. Seba, te va a dejar, Seba. ¿Qué dijo este pendejo que tú dijiste, cara bicho? Lleva con la misma copa desde que te vi llegar a esta ciudad, bro. Tú tienes la misma cara de pendejo que naciste, no te digo nada. Dilema, Seba. ¿Desde que naciste tienes esa cara huele bicho y no te digo nada? Sí. Uy, te la batí fea, te quedaste callado. Pregúntale a tu maíz si yo soy tu pai. Uy, no, rápido con las maíz, rápido con las maíz porque no se puede defender él. Uy, uy. Mi muerte coge, te lo mete a ti, por pendejo. Fri, lo voy a partir, Fri. Párteme, párteme, párteme el bicho, pendejo. Ay, cabrón. A la bicho. Este cabrón está bien rápido. Vente, pendejo, vente. Vente, pendejo, vente. Pártido, por huele bicho. Vente, pendejo. Pártido. Oye, chicha. Chicha, chicha. Oye, chicha, chicha. Se va con cajuito, mira, 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 se va. Con cajo, sí. Para clavarte la gata, pendejo, también. Se ha combinado con el cajo. Vamos a coger entonces. ¿Cómo? Vamos a coger. Mira, tú sabes que está, 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 mira. Me estás viendo, ¿verdad? Ay, cabrón. Me quedé sin puertas, pero él se quedó sin brazos. ¡Aló! ¡Aló! Sí, bebé, ya quito. Cabrón, a mí no me di, rascabicho, bueno. ¿Qué estás diciendo? En plaza, vente. Rascabicho. Vente, se ve, que estás corriendo por ti, se va, acá. ¿Dónde, puñeta? En plaza, bro, discurre para acá. ¿Qué pasó? Este, este, faltándole respeto al ñoñi. Lo deja sembrado en el puñito. ¿Tú le estás faltando respeto? Escúchame, se haga. Sí, que, sí. Te lo metes a la segunda ronda, ya yo le metí a la primera y lo deja sembrado. O ustedes no se preocupen. ¿Cómo usted se llama? Salva, dile. ¡Salva, vengan conmigo! Salva, montese. Venga conmigo. ¿Por qué? Venga conmigo, mamá. ¿O quiere morir aquí? Dale, papi, avance y montate porque te mato yo aquí. ¡Pájate, huele bicho! Aquí hay dedos sopa, papi. ¿Tú me, tú me matas o me dejas libre? ¿Entiendes? Bueno, podemos hacer algo. Verifícame, rápido, si hay joyas allá adentro. Entra conmigo, ven. ¿Esto se puede robar? No, 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 no. ¿Cómo que no? No tengo más cara, papi. ¿Qué cojones me tiene lo que tú no tengas? Y ya, cabrón. ¿Y te vas a quedar aquí, huele bicho? ¿Qué cojones me tiene esto ya? ¿Qué cojones me tiene esto ya? ¿Qué cojones con una pistola? Mira, la vida me puso esto difícil. Salió el nuevo juego de celda, no tengo chavo. Salió el Playstation, no lo tengo. ¿Por qué? Por falta de dinero. Pero mira, pero ahí hay... Nosotros te podemos dar trabajo ahí, limpiando la celda, lo que sea. No quiero ni trabajo, no quiero ni trabajo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Venga, entra, entre, pa'chale pa' atrás. El fura no sigue, los guardias no. Te pasaste, huele bicho. Dale, pa' tu ya, ya. Viene el helicóptero, viene el helicóptero. Corre, entra, entra, corre. Lo que hago, lo que hago, lo que hago, lo que hago, lo que hago. Cierra, lo que hago, lo que hago. Cierra. La motora está atrás, huele bicho. Se metieron, se metieron. Cárenla otra, lo que la otra. Abra la otra, abra la otra. Abre, 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 abre. Cárenla, cierra, cierra. No puedo, no puedo. ¿Dónde está el fura, cabrón? Está arriba, está arriba. Ya, ya pasó, ya pasó. Quedate, quédate, quédate, quédate. Amabicho, atrás, atrás está la pico, huele. ¿Qué? Huele, se metió, se metió en este. Huele, se metió en una pico, vaya. La pico se metió para el montaje, cabrón. Ay, Dios, la pico. Corre. Corre, se va. Ay, Dios mío, se va, por favor. Ay, huele. Ay, huele. Vamos con el... 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 Vamos con el tral. Ay, huele, huele. Puñera. Dale, dale, dale. Lo pillaron, lo pillaron, lo pillaron. No, nadie puede parar. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ay, carajo. Necesitamos montarnos en la motora. Sube para el monte. Sube para el monte. Sube para el monte. Sube para el monte, sube para el monte, papi. Sube para el monte, estamos aquí. Mira aquí, huele. Móntate con él, móntate con él. Bájate, 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 bájate. Para, 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 para. Entre la motora, entre la motora, entre la motora. Vallecieta, vallecieta. Dale, puñeta, vámonos. Quiero estar rompiendo las patrullas, si no, no vamos a hacer nada. ¡Mamabicho! 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 Ya, ya, los pimos, los pimos, los pimos. ¡Vámonos, puñetas, vámonos! Dale, dale, dale. ¡Métela, métela! ¡Dale, puñeta, dale! Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muñeta! Esta motora nos agarra un carajo. ¡Dame la llave, dame la llave! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Mamabicho! Tenemos el helicóptero encima. En verdad, solo que estoy tratando de escuchar bien, pero la motora no me deja. Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos. ¡No jodas! Escucha, yo lo escucho, cabrón, yo lo escucho. ¡Corre, perra, corre! ¡Ah! ¡Yo voy a decir, cabrón, corre! ¡Dude, cabrón, nos estamos pillando, cabrón! ¡Y huevo! ¡Pera, cabrón, todavía lo tenemos atrás, cabrón! Necesito que me busquen por acá, por el puerto de 9... ¡927! ¡927! Se va a ganarte Gané, pero necesito que me busquen Hasta que no me busquen, no ganamos Ahí, ahí, ahí Cata ahí, cata ahí, cata ahí Múntate cabrón, múntate, múntate Vámonos, vámonos, vámonos Ganamos, puñetas, ganamos So, eh, cabrón Este carro lo tienen seteado Ellos lo vieron en el caso Me están siguiendo ahorita Hay que cambiar de carro otra vez No jodas Sí, sí, cabrón Déjame meterme en el baúl Porque este no, este se quita la máscara y ya Vamos a cambiar, vamos a cambiar de carro ahora, tranquilo ¿Qué es eso, eso? Múntense, múntense, múntense Vámonos, vámonos Los veo en el caso, los veo en el caso ¡Viene puñetas! Ahora sí, amamos puñetas Ahora sí, ahora sí, droga Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera ¿Qué tú crees? ¿Qué? Cambiadito, cambiadito Chulo, chulo Chulo, chulo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Coronaro Mira, me recorté para ti Sí, papi, sí, está más bien en el caso ya Estás linda Sí, me recorté para ti Y me puse la cabeza más redonda ¿Sí? Sí Tampa, estás ahí, papi Papi, nosotros Yo me tengo que checar los huevos, oíste Porque yo me caí Sí, cabrón ¿Te caíste de dónde? Papi, vi una rampa Y cuando miré para abajo, papi Tenía como 50 pieles Flashback ¡Mamá, bicho! End of flashback ¿Qué tú sabes? Mira, esto me pasó a mí, cabrón Ajá, ajá Acá, bicho Acá, vamos acá Vamos a coger con un teléfono Escúpe, bicho Acá, va vieja Hijo, la gran ¡P***! ¡Mere, p***! ¡Mamá acá! ¡Yisú! ¡Mamá acá esta joya! ¿Pal bicho? Sí Papi, mira la perla Que me hacía falta para el bicho ¿Oíste? Miren aquí ¡Mamá acá! Mira, esta vibra Y todo cabrón No, papi Aquí corron Pepe, tengo la canica tuya Para el culo Ey, ey, ey No vete para el carajo ¿Dónde se encuentran? El canal es blanco Y yo soy joder ¿Dónde tú? Es pecar Tú estás muy joven Para estar haciendo estas cosas Mijo, pero no hay dinero No es por la edad No hay dinero Salió el PS1-5 Salió el Nintendo Switch Y ninguno de ustedes Me va a comprar un carajo ¿Y si yo te lo compro? ¿Te sales de esta vida? Mmm... Piénsalo bien Porque te lo compro el mismo Para que no estén estos pasos No te vayas No te vayas No te vayas hija de la gran puta No te vayas hija de puta No te vayas hija de puta Espérate, espérate Espérate, no, no me apunta a mí No me apunta a mí Cabrones, dejen de estar jodiendo con la H Que por eso se fue, hijos de puta ¿Qué cabrón? Pero no tocó la H Cabrón ¿A quién le dio? ¿A quién le dio a la Z? Sí, cabrón Se nos fue una a la hija de puta Oye Esa no le importa un carajo Es babillosa La hija de puta Sí, cabrón No quiero disparar Porque primero no sé disparar Eh No quiero disparar el arma de fuego Quiero una huida limpia Eh Bueno No queremos helicópteros por el área Ya es todo Eh, papu A ver si se metía para adentro No te hizo caso Tiene miedo Pero esos dos rehenes Nomás te puedo conseguir dos deseos Bueno, eran tres Pero aquella tuvo cojones Maldita sea la otra Sí, aquella cabrón Te puedo dar huida libre Y cinco segundos Vamos a negociar Sin helicóptero Y huida limpia Sin helicóptero Y huida limpia Bueno, sí Es correcto Ok Se va, ven acá se va Eh, no Sí, di el nombre más duro Hijo de puta ¿Cómo si yo estoy bajito? No te montes No te montes todavía No te montes todavía No, deja que ellos salgan ¿Dónde cogiste? Verás flaco y tú Se van solos Váyanse, váyanse Que no hay segundo ¿Qué hacen caminando? No hay segundo No hay segundo Vente, vente, vente ¡Vente, vente, 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 v ¿Qué carajo? ¿Quién se fue? La mujer ¿La policía se fue? Cogió una derecha allí Vamos a tener que cambiarnos de ropa, brother ¿Qué pasó? A ver si llegan los hijos de puta Que nos están ignorando Sí, sí, sí ¿Me están ignorando, Seba? Que carritos son No podemos tirarnos otra cosa Cabrón, si tú sabes que salimos de joyería Cabrón, se nos fueron atrás Y hicieron una vuelta en luz y se fueron para el carajo Sí, sí, ya me dijeron Y ahora, y ahora, papi Nosotros nos comimos una luga Ellos nos iban a ir detrás y viraron Qué pichadera, cabrón Sí, sí, sí Mira, mira Miren esto, miren esto La gemierda, guardia, cabrón Como dice el pana Cabrón, es que Es que se creen que soy yo, cabrón Después dicen que yo soy el que les tengo manía, cabrón Mira, mira, siguieron Sabes qué, yo me cojo las vacaciones feliz de la vida Cabrón, tengo unas ganas de bajar mi Secuestralo, ¿o qué no lo secuestran? Es la trampa Dime ¿Dónde caras están? Escuchame una cosa Voy a entrar para el caserío La patrulla que va a entrar Le acertan a tiro Voy llegando, voy llegando Sí, Adrián, vente, vente Ese es para atrás Ese es para acá, che, ese es para acá Ven, ven, que entre, bien Escucho la patrulla Sí, ya te pasaste, cabrón ¿Están siguiendo? Sí, sí, sí Estamos entrando, estamos entrando Toma, cabrón Hay otra patrulla, hay otra patrulla, hay otra patrulla más abajo Hay otra patrulla más abajo Hasta lo tiro afuera Ahí, 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 ahí Bájense Oficial, hay disparos Oficial Oficial, hay disparos Hay disparos Ahí, cuidado, mueve Oficial, hay disparos Viene el Seba, Seba, viene el Seba, viene el Seba, viene, viene Escucho palo Escucho palo Nosotros No, no, viene el segundo entrado a Seba, segundo entrado, aparte atrás Bicho, yo voy a matar a este, que se cae en su madre Te bajó, te bajó Illa, cabrón, le mojó la cara Siguiendo orando, lambebicho Se cae en su madre Bede, yo no te llevo pa' encima Eh, diablo, eh, diablo Eh, diablo Muerta uno, muerta uno, muerta uno, muerta uno Salga to' ya wey, salga to' ya wey Adivinen, adivinen a quién está siguiendo el helicóptero Alguien, al más chicto Uy, 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 uy Al más alto, al más alto de aquí, ¿verdad? Al más alto de aquí, eso es correcto Toma, toma Toma, toma Está chichándome el helicóptero Ah, cabrón Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Quién está vendiendo al frente? Yo, 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 yo ¿Te puedo matar los clientes? No, está, cabrón, llévate uno si quieres Sí, sí Me voy a llevar una muchacha de esos clientes Ahí está, cabrón Me voy a llevar esto, ¿ok? Dale Dale, vente, mami Sí Vente, mami chula, móntate conmigo, dale Nos vemos, Yuyo Dale, papi Le voy a dar con el tuyo Ah, está todo bien, ¿oíste? Sí Mira, muchacha Muchacha, así no se corre Esposa, que pierdes el balance, ¿eh? Que eso, así se corre, sí Así tú no puedes correr Eso me dijo el oficial de Pelocosa Que pierden el balance Seba, seba ¿Qué? ¿Qué? Me empiezo, cabrón Perdón, es que tú Ay, pero Nueva York Dímelo, Seba Tú me llamaste para hablar con la oficial aquí, ¿no? Ah, se va, tú Con cuál de ellas Con la primera que encuentre Ok Tú estás choteando aquí ¿Qué tú lo hiciste? No, ¿qué? Yo no he dicho nada Ah, ah Ah Yo no he dicho nada, cabrón Yo no he dicho nada, chicos Buenos días, oficial ¿Oficial? ¿Esto no es oficial? No ¿Tiene cara a mí de policía? Sí, 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 fíjate que sí Yo te puedo ver con el uniforme ¿Cautil? Pero sin él también Sí, mirá Qué bonito, ¿eh? Estaba limpiándote el baúl, nena Tienes una araña Mira ¿Cucha? ¿Te pueden montar aquí Dar una vuelta Y darnos un beso en la boca? Un besito en la boca, niño Pero, ay, Dios mío De lengua, de lengua Sí, meten mi lenguita en la tuya ¿Qué? ¿De lengua, qué es eso? Yo tengo novio ¿Eso no importa? ¿Cómo que no te importa? A mí no Dale, por favor Para besarnos Y hacer boliciosos ¿Bolición? ¿Qué es eso? Dale No, muchachos No, puértate bien ¡Ah! ¿Qué te podemos ayudar, mi santo? Mira Voy a cambiarle el cortito Nada más ¿Qué opinas? ¿Y qué colorcito quiere ayudarle, mi santo? Tratar de igualar el jacket El color de mi jacket Yo no sabía cómo salir Claro que sí Como aquel, mira Y esto te haría todo, la verdad ¡Ah, ya está! ¡Oh, diablo, Billy! ¡Mira el cajito! Igual que mi jacket ¡Ahí está! ¡Mira, linda! ¿Haces tu carro? ¡Sí! ¿Quieres hacer sexo adentro? Sí, me sabe ¿Tú no sientes que tú quieres un hombre así como yo para cosas serias? Hacer el cuchiflancheo Que te limpia el carro La casita ¡Milly, yo mejoré! Mira Le voy a dar al cajo bien duro, mira No me dejas al carro Mira ¡Ay, Dios mío! ¡Milly, escucha cómo suena esa lata! ¡Qué cabrón, tú eres! ¡Milly, mira cómo suena esa lata! ¡Me estoy jodiendo el huevo! ¡Pero quiero enseñarte cómo yo estoy! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Mira! yo no la vi te lo prometo me va a tener que pagar el mecánico no tú me va a tener que pagar el mecánico si me la chocaste tú dale dale pasa pasa para el paypal es mi novia pepe la mucha pena para que conozcan a mi novia como mi mujer ni todo tu mujer con todo mi princesa sí como menos de dos horas me amaba a mí no te acostumbres te lo presto el pepe permiso va a tener que estudiar muy bien los de aquí porque hay dos o tres que salen como ocho torre y las chichotas no queremos y no no hay que no queremos que yo te lo decía que cuando tú estás por ahí sola le está conmigo no te preocupes y bueno y eso no le diste ayer que ayer pasaste frío mami no se preocupe él es mili mili no es celosa pero tampoco es pendeja para dejarme mami mami un abracito mami un abracito mami para que vean lo que se pierden un abracito mami ay dios mio mami tan calientita que tú estás en el día de hoy tú hueles a un abracito que yo te regalé mi amor mientras ahora mientras otra huelen a mapo tu huele a coquito que chico yo ni yo ni te tengo que decir algo yo ni te tengo que decir yo ni que te tengo que decir algo yo ni que te tengo que decir algo bien importante no hay disculpame caballero yo no hablo con personas comprometidas ñoñi estamos en mira que te veo es una broma estamos en mira que te veo ñoñi yo no hablo con gente comprometida ñoñi que estamos en una broma estos mira que te veo ñoñi dame un beso ven aquí dame un beso te extrañé se atreva dame un beso por favor no me hagan esto aquí adelante ñoñi dame un beso 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 una pata a esta motora para poder bajarme aquí, dale una pata te di la llave de esa no, no, pero tú me diste una pata y me jodiste lo maté a dos bueno, espero que les haya gustado este video y bueno, les recuerdo, si no te has suscrito a mi canal suscríbete cuando te suscribas prende la campanita, prendela y bueno, te recuerdo también, una de todas las cositas dale like a este video para yo saber si te está gustando así que, gracias, nos vemos en el próximo video ¡Carajo!